Miren lo que están provocando los del MAS Estamos haciendo de reporteros ahora Hoy primero de agosto de año 2016 Están aquí los operadores del grupo MAS No saben operar las plantas del Tejar Se les están regando los pozos Y pues con esto nos damos cuenta que luego Pues luego acusan de sabotaje al sindicato Teniente José Azueta Pero con esto nos damos cuenta de la incompetencia del grupo MAS De aquellos trabajadores experimentados Que Ramón Po supuestamente metió a laborar Tanto a los pozos como a todos los lugares Donde despojaron a más de 1300 trabajadores Hoy nos damos cuenta que son personas incompetentes Personas que no tienen la capacidad para manejar una planta Ni un pozo, ni nada por el estilo